María Ochoa vende pasteles, aprovechó la presencia de los médicos y pasó consulta sin mayores retrasos. Cree que las clínicas móviles son una excelente iniciativa. Pero trabajo en el Oriental. ¿Qué la motivó a venir a buscar la atención de los médicos? Me quedan dolores en la rodilla aquí. Pero gracias a Dios pues ya pasé ya. ¿Y en qué está la atención del médico? Pues muy bien, gracias a Dios. Así me da tiempo para ya irme a mi trabajo. Está bien que vengan a pasar consulta porque hay madres que no pueden trabajar pues y entonces es una oportunidad que se da que vengan a pasar consulta los jóvenes, los niños. Por lo menos yo que trabajo y no tengo mucho tiempo y veo una niña, entonces se me hace difícil. Estoy logrando ahorita la oportunidad que traen ustedes pues para pasar la consulta. En las clínicas móviles también se recomienda a la población prevenir enfermedades respiratorias como el catarro común. Para ello instan a seguir usando mascarillas. Y brindando por supuesto todas las recomendaciones generales. Cada uno de ellos se va con su medicamento totalmente gratuito. Y cualquier cosa que necesiten ser referido a una unidad hospitalaria pues lo referimos. Además de las consultas, en las clínicas móviles los pacientes reciben medicamentos completamente gratis. También se les realizan procedimientos odontológicos y ultrasonidos. Pablo López, TV Noticias. Tienes que hacer un buen 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 ¡Gracias!